SNS, levántate o estarás castigada porque voy a ir a clase. Hoy es la piscina de natación. Vamos conmigo. Está aburrido y que ahora voy a responder. SNS, ¿cuál es? 12 más 12. Responde la pregunta. No, no, sin natación. 24, muy bien. Anda a natación. ¿Tal vez idea eso? Blizzard. Para la novena. Oh, no, un Blizzard. Está muriendo. No, 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 no. Salimos de aquí. Estoy disfrutando KFC, pero voy a castigar a Wink cuando porta mal. Ayuda. No, 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 no. Comenzamos la ceremonia. ¿Por qué no le hiciste a la escuela? Estoy disfrutando KFC ahora. Le voy a castigar. Como nunca podrías hacer en la escuela. Esto no, no, teléfono, no, computerora, no, Nintendo Switch, no, televisor, no, Winston, no, Nintendo Switch. años me voy ahora